El colectivo laboral de la base de Transmec del municipio Granmense de Niquero trabaja de manera ininterrumpida para alistar los equipos de transportación con el propósito de garantizar el traslado de la caña hasta el central Enidio Díaz Machado de Campechuela durante la zafra 2022-2023. Hasta este momento nos encontramos al 83% de la reparación por el tema que nos afecta tanto en el país, que no tenemos los recursos necesarios para enfrentar a esta reparación. Hemos de los 24 camiones, solamente el 83% se ha reparado. Con lo poco que se ha gestionado por los directivos de aquí de la base, muchas gestiones de los choferes, mucha recuperación y fabricación de las piezas que nos hacen falta para reparar estos camiones mediante la soldadura y el maquinado en el torno. Mecánicos, poncheros, soldadores, choferes y otros trabajadores laboran de conjunto para facilitar cada una de las tareas de recuperación del transporte que intervendrá en la zafra azucarera, con la máxima de que en la unión está la fuerza. Yo soy el ponchero, pero bueno, como ahora no tengo nada que hacer allí, estoy aquí ayudándole a los choferes para solucionar los problemas. Una tarea dura. Vamos a tirar para adelante. Aquí lo que hay que tirar es para adelante. Los otros se cogen poco a poco. A pesar de la falta de recursos, los trabajadores de Transmed continúan con las labores de recuperación para contribuir con la molienda durante la venidera zafra, prevista a iniciar en la segunda quincena de diciembre. Porque si hay algo que tenemos nosotros en esta unidad es que aquí nosotros somos unidos. Hay una cohesión entre el partido, sindicato y administración que es muy importante en este momento y a los trabajadores no se les puede pedir más. ¿Por qué? Porque ellos inventan por aquí, inventan por allá, pero siempre hay una solución. Sabiendo que nos faltan los recursos, pero con nosotros se puede contar. La captación de cinco choferes para completar la nómina de los 24 camiones disponibles en la entidad es otra de las tareas que priorizan en estos momentos en la base de Transmed de Niquero para el inicio de la contienda azucarera. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión. Sistema Informativo de la Televisión.